Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, Gerardo Gutiérrez Candiano, presidente del CCE. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, Pedro, encantado de saludarte. Un gran abrazo con mucho afecto para ti y todo el auditorio. Vi ahí un código anticorrupción empresarial y una serie de reacciones que están llamando desde el empresariado a que en este país se proceda con ética y con principios. ¿Cómo va avanzando esto, Gerardo? Esto es uno de los momentos más críticos, más agudos de una administración pública federal, estatal, municipal con respecto de un empresariado que también sería parte de una problemática de corrupción. Sí, efectivamente yo creo que estamos en el momento histórico para realmente juzgar una solución de fondo en todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad, sobre todo en todo el Estado mexicano. Nosotros lo que quisimos hacer es primero reconocer que hemos sido parte del problema, pero también somos parte de la solución. Entonces hicimos un gran ejercicio donde trabajamos muchos meses nuestros especialistas a nivel nacional e internacional tomando las mejores prácticas y efectivamente hicimos un código de integridad y ética empresarial que fue asignado la semana pasada por más de 30 organizaciones nacionales, los más importantes, y estamos trabajando para que se suman muchas más. La idea es que lleguen a las más de 2.000 organizaciones empresariales en todo el país que de alguna manera trabajan directo o indirectamente con el Consejo y también estamos a punto de firmar convenios con todas las universidades y todo para que este código de ética pueda también, pues desde los jóvenes, desde los emprendedores puedan tener bases muy sólidas para el gran reto y la gran demanda que tenemos todos los mexicanos que es abatir la corrupción y la impunidad. Entonces eso fue por un lado. Por el otro lado, pues quisimos también mandar un mensaje de que nosotros ya pusimos de nuestra parte que tiene que cada... el Congreso ahora tiene una gran responsabilidad de aprobar un sistema nacional anticorrupción con todos los dientes, la autonomía y la fuerza necesaria para realmente poder combatir este mal. De hecho, nosotros estamos trabajando, Pedro, hemos trabajado con el gobierno de la República, con el Congreso, con el Congreso de la Unión, con los partidos políticos para impulsar de manera decidida este sistema nacional anticorrupción. De hecho, también nuestros especialistas han trabajado para que esa visión del sector empresarial quede plasmada en la próxima ley constitucional. Y yo creo que hoy la sociedad, tenemos todos que empujar este sistema. Ya el gobierno de la República dio también un paso al volver a fortalecer a la Contraloría. ¿A la Función Pública? A la Función Pública, lo que era la Contraloría. Y bueno, pues ahora, ayer estuvimos nosotros en el Congreso pidiendo que se impulse de manera decidida. Vemos un buen ánimo de parte de los legisladores, sobre todo, vemos que han recogido esa demanda de todos los mexicanos. Y ahora esperemos que en este febrero o más tarde, en marzo, tengamos este sistema, como te decía, con los dientes suficientes para realmente poder actuar. Gerardo, con la óptica del Consejo Coordinador Empresarial, ven factible que la Función Pública tuviera la suficiente calidad como para investigar al Presidente de la República de quien recibe instrucciones, o para investigar a la Primera Dama, o para investigar al Secretario de Hacienda. ¿Creen ustedes que Virgilio Andrade pudiera llegar a una conclusión inculpatoria en el caso de su jefe? Pues mira, yo no sé si es inculpatoria o no. Yo creo que Virgilio se va a regir por la ley. Es un nombre serio. Nosotros hemos trabajado mucho con él. De hecho, si te acuerdas, hace poco presentamos un programa histórico de desregulación que tiene que ver también con todos los procesos de rendición de cuentas y de transparencia. Yo creo que Virgilio va a ser hasta donde le marca la ley. Pero independientemente de eso, que yo creo que es la obligación que él tiene, lo más importante es que el Sistema Nacional Anticorrupción también sea un sistema muy integral. Por ejemplo, nosotros ahí estamos proponiendo que la Fiscalía, esta Fiscalía Anticorrupción, tenga la autonomía suficiente, no que sea un órgano autónomo, pero que sí que tenga la autonomía suficiente y los recursos necesarios para poder realmente investigar y que no dependa del procurador. Estamos proponiendo, por ejemplo, un Tribunal Federal de Cuentas, mayores facultades para la Auditoría Superior de la Federación, y también para lo que es la función pública. Entonces, lo que sí creo es que si en la función pública no tiene jurídicamente todas las facultades, el Sistema Nacional Anticorrupción, si tiene todo lo que nosotros estamos empujando, va a tener la capacidad suficiente y jurídicamente va a estar sustentado para investigar a cualquier mexicano en igualdad de condiciones, que yo creo que hacia ahí es donde tenemos que transitar. Y otro punto ayer que pusimos en la mesa, que creo que es importante, es también ahí en el Senado, es el fuero, el fuero constitucional. Yo creo que el fuero se tiene que proteger, se tiene que limitar exactamente. Hay que proteger para la función básica, como son los funcionarios públicos y al legislativo, pero no puede seguir un fuero que realmente les permita tener privilegios o impunidad, o cubrir actos ilegales. Y yo creo que es otra parte que nosotros pedimos ayer en el Senado, que se debe de considerar. Ayer el presidente de la mesa, directiva del Senado, el senador Barbosa, se pronunció también totalmente a favor de esto. Yo creo que es otro de los pasos, es otro de los mensajes fundamentales para los mexicanos, que también los servidores públicos y los legisladores no tengan un fuero que les permita impunidad. Yo creo que es la otra gran parte de este sistema nacional anticorrupción, y es lo que estamos empujando, Pedro. Y que no haya personas que se metan en una cajuela al Congreso para jurar un puesto de diputado que les dé una impunidad cuando son perseguidos por la justicia, ¿no? Y esto, imagínate tú. Esos hechos son profundamente lamentables, y además nos quedan, siempre nos vamos a acordar de eso, y por esos pocos hechos, o muchos hechos, pues realmente la labor legislativa, que ayer también nosotros nos pronunciamos por el respeto a la labor legislativa, nosotros tú sabes que hemos trabajado muchísimo con el constituyente en todo este proceso de reformas, tenemos un diálogo permanente con las fuerzas políticas, y ahora lo que estamos pidiendo es que realmente demuestren el compromiso que tienen con los mexicanos ante este mal, que además muerde por muchas partes, porque el problema de la corrupción y la impunidad es que eso promueve la injusticia, promueve la falta de Estado de Derecho, la inoperancia, promueve la inoperancia, y promueve el crimen organizado. Entonces es un mal que realmente nos hace mucho daño, y en el caso del sector privado es terrible, porque no nada más le pega a las empresas, le pega a los trabajadores, no permite que haya mayores inversiones, limita el crecimiento, limita la generación de más y mejores empleos, y sobre todo, al final se traduce en productos y en insumos de menos calidad y de mayor precio, que eso obviamente afecta a las familias mexicanas. Entonces, para nosotros, en nuestra agenda por México, es hoy la prioridad, y estamos empujando realmente con un gran compromiso, para que esto llegue a muy buen fin, y tengamos un sistema nacional anticorrupción, que abarque todo, de manera muy integrada, y podamos hacer la prevención, la fiscalización, y también, cuando sea necesario, poder tener todas las facultades para actuar. Gerardo, ustedes como empresarios, no quieren que el empresariado sea parte de la corrupción, ¿podrían desde el Consejo Coordinador, encontrar un espacio que le encantaría a la ciudadanía, en donde la autoridad, citara a comparecer, a gente que no ha hablado absolutamente nada, como Juan Armando Hinojosa Cantún, dueño de Constructora IGA, y de Inobiliaria IGA, y de todo esto que, entre las Casas Blancas, y las de Malinalco, son asuntos que todos conocemos, pero yo quisiera ver si los empresarios, también a ustedes, les gustaría ver a un hombre así compareciendo, para que él también dijera, si es que hay, entre él y el presidente, o el secretario de Hacienda, algún tipo de contubernio inconfesable. Pues mira, yo creo que precisamente, con un sistema robusto, va a tener facultades, para no nada más, poder, pedir cuentas de él, sino a cualquiera, a cualquier funcionario. Pero que ustedes lo empresaran. Que ustedes lo empresaran. A nosotros, mira, por supuesto, a nosotros lo que, cualquier gente que cae, en actos de corrupción, pues aquí lo que nosotros estamos, poniendo con el Código de Integridad y Ética Empresarial, es el compromiso. Por supuesto que eso hace daño, cualquier persona que, pues daña, no nada más al sector empresarial, daña la imagen de todos. Entonces, creo que precisamente por eso, es tan importante tener este sistema, para que todo el que cumpla con la ley, de cualquier empresario, no empresario, funcionario, legislador, cualquier gente, pues la ley se aplique, se aplique de manera, realmente objetiva, pero que se pueda tener una aplicación, y pueda haber una consecuencia ante los actos, y no hay impunidad. ¿Sabes de algún empresario, ¿sabes de algún empresario, dentro del Consejo, que haya hablado con Juan Armando Hinojosa, que le haya dicho, oye, ¿y tú en qué momento vas a fijar una postura? Porque San Román, pues, por lo menos salieron como grupo, y dijeron, nosotros tenemos esta como postura, pero de Juan Antonio, de Juan Armando Hinojosa, no sabemos, bueno, no sé si vive en México, el hombre, ¿no? Está... Yo la verdad, yo la verdad, no lo conozco, no sé que nadie del sector empresarial, por lo menos del Consejo, lo haya, tampoco lo conozca, no, nosotros no hemos tenido ningún contacto con él, este... A mí me gustaría que el Consejo Coordinador Empresarial dijera, a ver, ven para acá, vamos a platicar contigo, porque queremos limpiar al empresariado, y hay raras avis como tú, que, este, pasan por un ámbito de impunidad brutal, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Nosotros, este, pues, no somos, no somos la instancia. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Eso lo que tiene que hacer es la ley. No, yo lo sé, no, no, por eso te decía al principio, no podrías, tú como, bueno, ustedes, como, como cuerpo colegiado empresarial, de pedir, exigirle a la autoridad, manda a llamar a cuentas a este señor, que no le, no lo conocemos ni el tono de la voz, no sabemos si, si vive en un, en Estados Unidos, o si, o si vive en otra casa blanca o rosada. Nosotros, nosotros podríamos hacer muchas cosas, el tema es que, pues, los que tienen que actuar, como que cada, como que cada quien tiene su función, no podemos decirle a la autoridad, pero yo creo que la autoridad, es la que lo tiene que hacer, y tiene que actuar. Por eso, pero mira, Gerardo, los que tienen que actuar, no actúan, por eso lanzaste tú el código de ética, porque el código de ética, lo tendrían que haber lanzado ellos, y lo lanza el empresariado, y creo que el empresariado, valdría la pena que le diera un empujoncito, a este tipo de empresarios, que sé que son más, en el grupo Atlacomunco, y que pudieran entre todos, decir cómo le hacen, para tener tantos contratos, pero, en fin, el consejo coordinador empresarial, tiene una postura sobre, si hay la necesidad, de hacer ya cambios en el gabinete, o se mantienen neutrales, en esa opinión. Pues mira, yo digo, al final yo creo que, seguramente, yo lo que veo, es que después de las elecciones, pues puede haber algunos ajustes, ¿no? ¿Después de las elecciones? Digo, yo creo, no sé, la verdad no lo he platicado, es un tema que es muy, muy de, de la responsabilidad, ahora sí que es la responsabilidad de, este, en este caso del ejecutivo, es como, nosotros obviamente, pues no opinamos en ese sentido, pero, puedes opinar como, lo que pasa es que, sabes que, es como, si nosotros opináramos en eso, al rato nos van a decir, oigan, pues a nosotros no nos gusta este presidente, o este no, ¿no? Pues son como que ámbitos, de que cada quien debe tener su responsabilidad, y asumir. Pues si fue, oye, Gerardo, si tú fueras muy malo como presidente del CSE, desde aquí estaríamos diciendo que te fueras, ¿eh? Pero, pero, no tengo la menor duda. Pues claro, pero entonces, si gente como Luis Videgaray, que tiene un desgaste brutal, como secretario de Hacienda, sigue en esa posición, o el señor Ruiz Esparza, como secretario de Comunicaciones, dice que no se va a cancelar un proyecto, que se cancela 15 minutos después, creo que el empresariado tiene cosas que decir. Sí, no, y lo hemos dicho, ¿eh? Lo hemos dicho en el sentido de que, que hemos, hemos opinado de, de todo, opinamos de, por supuesto, de economía, de política, opinamos también del, de ahora, de la propuesta, del, más bien de la disminución del presupuesto, etcétera, ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de la disminución? Ahora también se disminuye el presupuesto para el aeropuerto. Sí, mira, yo creo, yo creo que es un tema realista, la disminución ha sido muy importante, tanto de la producción como de los precios del petróleo, yo creo que son medidas que sí se deben de tomar a tiempo, Pedro, porque si no el próximo año hubiera, hubiera sido el impacto, pues, brutal, y, y además, si no lo tienes tú, tú mismo lo sabes, la, la estabilidad económica que hemos tenido, que nos ha costado décadas, se pondría en riesgo, y podríamos entrar en un proceso de, de gastar más de lo que ingresamos, y eso obviamente las consecuencias son terribles. Hablando de riesgos, Gerardo, lo tienes que en Diani, eh, eh, ¿Puede un país como México progresar cuando tiene costos energéticos de más del doble del principal socio comercial? Yo creo que sí, te voy a decir por qué, porque primero no es, no creo que sea de muy largo plazo, los procesos, eh, siempre en los últimos cuarenta años que han caído de manera tan importante, la recuperación siempre es en mediano plazo, y esto también va a servir para depurar el mercado, nosotros vemos que hay cerca de un millón y medio, a dos millones de barriles diarios adicionales en el mercado, que eso es lo que ha afectado a los precios internacionales. Y los proyectos, sobre todo en aguas profundas y en aguas someras, son proyectos de mediano y largo plazo. Entonces, los hoy, hoy, nosotros lo que vimos ahora en Dados, es que hay un apetito todavía, este, por México, por la parte energética. Entonces, todo esto que está haciendo, de la rompa, ¿no? Los efectos que van a tener es en el mediano plazo, cuando ya haya un repunte, y también ya haya decantado el mercado a muchos, este, productores, pues que, que realmente no van a tener las condiciones para seguir en el mercado. Entonces, yo sí creo que... Pero el consumidor, Gerardo, el consumidor que paga una gasolina en 14 pesos, cuando en Estados Unidos se paga en 7, ¿qué...? Eso es una de las cuestiones que hay que cambiar, ¿eh? Eso es una de las cuestiones que, por supuesto, hay que cambiar. Yo se lo diría, como presidente del Consejo Coordinador del Presadero, yo creo que, una postura tuya, ante, de parte de todos nosotros, decirle al presidente, no puede ser, que un país como el nuestro, pague una gasolina, bueno, pague un gas LP, 238% más caro que los Estados Unidos. Son cosas que, verdaderamente a mí me, no las puedo ni siquiera entender. Yo creo que la parte de la apertura, energética y las nuevas inversiones nos dan a, y la competencia nos va precisamente a generar más equilibrios, en el sentido que tú dices, vamos a tener más competencia, y obviamente eso va a hacer que tengamos mejores precios. Y deja la gasolina, porque al final la gasolina, este, es, lo pagan los que más tienen. El tema, por ejemplo, del gas, de la electricidad, es todavía más sensible, porque ahí sí afecta, tanto a la planta productiva nacional, como a todas las familias en México. Pero con gasolina se distribuyen los productos, con el diésel también, y esto acaba repercutiendo en el consumidor, o se lo sabemos que yo. Sí, por supuesto. Pero yo creo que en esa, precisamente, parte de la lógica de la reforma energética es esa. En el mediano plazo podamos tener muchísimos más actores vendiendo gasolina, y el mismo mercado regule los precios. Ojalá. Que hoy, que un monopolio, que un monopolio. Tengo ganas de ir a una gasolinera Exxon, que me venda gasolina 650, y no a una de Pemex, que me la vende en 14. Gerardo Gutiérrez, también, y te agradezco mucho, te envío un abrazo muy cariñoso, como siempre, con nuestra solidaridad, y espero que el Consejo Coordinador Empresarial, tenga siempre una postura independiente, con respecto del poder, que eso es lo que los hará fuertes a ustedes. Gracias por tomar la ayuda. Yo siempre sabes que nosotros tenemos muchos años en esto, este, la única, y tú lo sabes, la única responsabilidad que yo tengo, es defender al sector empresarial, y por supuesto ser parte fundamental de la sociedad mexicana, y empujar los mejores temas para todos los mexicanos. Ese es el único compromiso que tengo, y he tenido y tendré. Pues yo espero que, bueno, me consta, y síguela así, te mando un abrazo cariñoso, Gerardo, igualmente, con mucho afecto, gracias. Gracias. Bye. Pues sí, a mí me dijeron cuando la reforma energética, que cuando se aplicara, cuando se empezara a aplicar, iban a bajar los precios de los energéticos, y fíjate lo que son las cosas, están al más del doble que en los Estados Unidos, y en algunos, pues más, porque es el caso del gas LP, del que le acabo de contar, y todas sus consecuencias, ahí está, este hombre Gerardo Gutiérrez Calandante. Vamos a hacer una breve, ah, saben, hoy presenta un libro, cuando los hijos mandan, Josefina Vázquez Mota, va a hacer un evento de carácter político importante, hay que tenerle mirada a un panismo, que se va a tratar de reconformar, porque quien está ganando hoy por hoy, se llama Andrés Manuel, regresamos. La Bolsa Mexicana de Valores, cerró con un avance de 0.3% en 41.710 unidades, el dólar cerró en 15 pesos con 15 centavos a la venta, en bancos de la capital del país. ¡Suscríbete al canal! Gracias.